Buenos días riders, buenos días. Oigan pues estamos aquí en la autopista de Durango a Mazatlán. Como saben vamos hasta Culiacán el día de hoy. Venimos por la pista para hacer más llevadero el camino y bueno, nos esperan más o menos cuatro horas de camino hasta Culiacán. La temperatura está algo fresca, estamos más o menos en 12 grados, entonces he tenido que cerrar un poquito las ventilas de la chamarra para que no dé tanto el frijolito. Bueno, pues déjenme les muestro algo del camino. Estamos por llegar al salto. Estamos a 16 kilómetros del salto. Y bueno, la idea es continuar derecito hasta Mazatlán, recargar combustible, comer algo y luego seguir hasta Culiacán. Ya está. Es unas 9 de la mañana. En este lado parece que ya abrió, ya calentó un poquito más el día. 14 grados y medio me marcan. Así es que ahí vamos. Aún con las paradas, que hemos hecho que han sido muy rápidas, me pronostica llegar a las 12. Con 7 a Culiacán. Nuestro querido GPS. Bueno, esto es una chulada, miren porque carril y medio y tráfico lento se hace a la derecha y puedes pasar sin mayor dificultad sobre el mismo carril sin invadir el otro. Porque como ven, hay doble raya continua. Solo hay ciertos pedazos donde se abre más la carretera y bueno, ahí se hay raya punteada. No sé si ya sea parte de la tierra madre occidental, pero en cualquier momento estaremos ahí si es que no hay. Hay algunas indicaciones de grava suelta. No me ha tocado ninguna, pero más que grava suelta sí me ha tocado algunos hoyos que no están tapados. Sí. Estos son de los que hay que tener cuidado para no dañar un rim o tener una ponchadura. Y bueno, nosotros nos mantenemos por la autopista. Aquí nuestro querido trailer nos dice que, con cuidado, por la izquierda... ¿Qué tal el paisaje, eh? Bueno, brutal. Nos quedan 270 kilómetros de autonomía y más o menos unos 170 kilómetros para Mazatlán. Entonces, vamos sobrados más o menos con 100 kilómetros de autonomía. Miren nomás. Qué chulad. Durango les desea feliz viaje. Gracias. 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 Fuente Balbarte. Pues vamos entrando al puente Balbarte. Bueno, primero al túnel y luego vamos a entrar al puente. Para nadie. Esos pinches hoyos. Y les presento... al superpuente Balbarte. Esto es una chulada. Esto es una chulada. Esto es una chulada. Este es nuestro puentazo Límites de los estados Durango y Sinaloa Puente de Baluarte Ahí lo ven Así es que estamos cruzando ya Sinaloa A la vez estamos más cerca Son las 10 de la mañana Ahí vamos Muy buen ritmo 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 a veces es por el plástico que no la que no se ha hecho Gracias por ver el video.